Los camioneros se enojaron y todo el país está preocupado de este problema. Y nadie entiende del por qué el gobierno no autorizó el ingreso de 14 camiones a la Alameda en Santiago para que hagan la entrega de una carta al Palacio de la Moneda, lo que ha ocasionado un lío de marca mayor, porque la movilización se transformó en una movilización de carácter nacional y todo por un decreto que se emitió de prohibir justo hoy el ingreso de máquinas con más de tres ejes al centro de la capital. En Puerto Montt el problema también es evidente y los camioneros se apostaron a esta mañana a las orillas de la ruta en varios puntos de la región, donde dijeron que esta movilización es para solidarizar con sus colegas que están en Santiago. Una manifestación, la verdad, bastante transversal por lo demás, que no solo involucra la quema de camiones que ha habido, sino también el robo de camiones, sino también la inseguridad que vivimos todos los chilenos en nuestros hogares. Entonces es un todo, por eso el gremio del transporte está indignado, digamos, y quiere manifestarse y nosotros estamos apoyando eso. En cuanto a un posible paro nacional, el dirigente y vocero Puerto Monttino dijo que hasta la mañana de hoy no había nada claro. Sin embargo, por el cor de las horas ya se estaba hablando fuerte del tema. No sé, en este minuto no puedo decir eso, ni se descarta ni va la palabra paro, en este minuto no existe para nosotros. Desde nuestra dirigencia, ahora en las bases, no sé, espero que en las bases no vaya a suceder en algunas regiones, por ahí he escuchado que se está inquietando el tema. Espero no se alargue, el gobierno actúe con inteligencia y podamos razonar y llegar a un fin bueno para todos. Y en el caso hipotético que se llegase a cortar la vía, existe un plan de contingencia en el cual consiste en desviación de tránsito por rutas alternativas para poder asegurar el libre desplazamiento de los usuarios. Los camineros se mantuvieron durante todo el día con cortes parciales de la ruta, cortando en forma intermediente la vía, dejando pasar principalmente a los vehículos menores.